Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hoy voy a hacer un vídeo un tanto especial porque lo que vamos a hacer es hablar sobre los teléfonos más esperados de este año 2022. Ya sé, esta es una lista complicada, habrá gente que está esperando unos, otros... Estos son los que a mí particularmente más hype me generan, algunos de los teléfonos más importantes en cuanto a ventas, en cuanto a repercusión... Ya lo sabéis, los que todo el mundo espera. Así que lo que he hecho es recopilar toda la información que hay disponible, de rumores, de cosas que se van viendo un poquito a través de certificaciones, que van dejando las marcas, etcétera, etcétera, para hacer un repaso a los que sean los teléfonos más esperados de este año 2022. Vamos con ello. Bueno, arrancamos y comenzamos y lo primero que os tengo que decir, insisto que esta es una lista muy personal, podríamos hacer, de hecho, muchas otras listas, con teléfonos probablemente muy ración calidad-precio, con teléfonos que sean un poco distintos a lo que habíamos visto hasta ahora, pero yo creo que estos son los más importantes que vamos a ver durante el año 2022. Y aviso, esta lista es un poco dispar, porque de hecho vamos a comenzar con un teléfono que ya ha sido presentado, aunque no ha llegado de forma internacional, y vamos a terminar con un teléfono que se espera a finales de octubre, del cual, obviamente, la información es mucho más escasa. Bueno, pues vamos allá y comenzamos con la lista. Os la he ordenado de forma cronológica, de teléfonos más cercanos en el tiempo a más lejanos. Y el primero es un teléfono que ya existe, como es el Xiaomi 12, o Xiaomi 12 y sus variantes, ya lo sabéis, que vendrá con diferentes variantes. Es un teléfono que ya se ha presentado en China, pero que de momento no se ha presentado de forma internacional y no ha salido del país asiático. Con lo cual, vamos a repasar un poco las especificaciones y luego os cuento cuándo creo que va a llegar. Estamos delante de un teléfono muy top, con Snapdragon 8 Generación 1, con 8 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento. Estamos hablando de un panel de 6.7 pulgadas AMOLED, con tasa de refresco de 120 Hz y con una muy buena pinta, un brillo muy alto, y con un sensor para la cámara principal, el más relevante, de 50 megapíxeles. Es decir, es que tenemos para la cámara delantera un sensor de 32 megapíxeles y que viene con la última versión de Miui sobre Android 12. ¿Cuándo va a estar este teléfono de forma internacional? ¿Cuándo lo vamos a ver en España? ¿Cuándo lo vamos a ver en Latinoamérica, en Europa, etcétera, etcétera? Pues bien, no hay confirmación, pero, y esto es una teoría muy personal, yo creo que se va a anunciar en el Model World Congress. Porque este año parece ser que vuelve el Model World Congress. Yo, por mi parte, ya tengo confirmación de que Xiaomi va a estar ahí. Xiaomi y muchas otras marcas, obviamente. Con lo cual, a mí me da la nariz que probablemente en el Model World Congress aprovecharán este escaparate, ya que no es un teléfono nuevo, porque ya se ha presentado en China, para dar la información sobre cuándo llegará a nuestro país. Así que yo intuyo, que es el Model World Congress del 28 de febrero al 3 de marzo, que para marzo tendremos este teléfono ya de forma internacional. ¿El precio? Pues habrá que ver, pero en su versión más top, evidentemente, superará un poquito los 1.000 euros, 1.100 euros aproximadamente para la versión más top que tenemos de Xiaomi 12 Pro. Y con esto nos vamos a otro de los teléfonos más esperados, como son la nueva serie S22 de Samsung. Me voy a centrar en el S22 Ultra, porque es el más top, el más caro, el más espectacular, pero bueno, será toda una serie de smartphones como ya ha sido en generaciones anteriores. Pues bien, este S22 Ultra, que ya está muy cerca en el tiempo, y cuando digo muy cerca, es muy cerca, se rumorea que vendrá con un S Pen, ¿no? Ya sabéis que parece ser que este Ultra podría matar, entre comillas, al Note o podría canibalizar al Galaxy Note que teníamos anteriormente, con lo cual tendría un S Pen integrado. El diseño sería relativamente continuista, con los cantos planos, bastante grande de dimensiones. Teníamos un panel a priori muy espectacular, un panel AMOLED con 120 Hz, con un brillo que se supone que sería muy top. El año pasado, el Ultra de Samsung creo que batió los récords en cuanto a nids de brillo. Probablemente podamos ver lo mismo este año, superando los 1.600, 1.700 nids de brillo. Tendríamos mejoras en la carga, aunque hay que ver hasta cuándo, porque ya sabéis que para mí este es claramente el punto débil que tiene Samsung. La carga rápida está muy lejos de la competencia. Este año esperamos ver una mejora, pero yo no creo que se vengan muy arriba, porque no lo han hecho nunca, con lo cual, pero veremos hasta qué punto lo hacen. Y obviamente montará el último Exynos. Veremos también si, evidentemente, en función de los mercados, llega a unos mercados con Snapdragon, a otros con Exynos. Pero bueno, a nuestro país, al menos a España, lo más probable es que llegue con la última versión de Exynos. ¿La fecha? Pues bien, la fecha debería ser el 9 de febrero. 9 de febrero para estos nuevos Galaxy S22 y especialmente para este S22 Ultra, que yo calculo que costará unos 1.100, 1.150 euros aproximadamente en función de las versiones de memoria. Y bien, y de este 9 de febrero para los S22, pasamos a un poquito más adelante, yo creo, para los nuevos Oppo Find X. En este caso, estaríamos hablando del Oppo Find X5 Pro, porque parece ser que este va a ser el nombre definitivo, Oppo Find X5 Pro. Seguramente, también, como pasa con los S22, será una familia, pero nos vamos a centrar en el Pro, en el más top de la firma china. Este terminal se rumorea, aunque ya está bastante cerca con el tiempo, que montará el Snapdragon 8 o Genación 1. Esto es bastante probable, porque Oppo suele montar siempre lo último de Qualcomm. Tendríamos 12 GB de memoria RAM. Tendríamos versión de 256 de almacenamiento. Batería de 5.000 mAh con carga rápida de 80W. Veremos a ver si se confirma esto, pero Oppo siempre ha sido muy pionero, a diferencia de Samsung, en cuanto a carga rápida, y siempre ha apostado por esto. Panel de 6.7 pulgadas, 120 Hz AMOLED. También un panel, se presupone muy top, parecido al del S22 Ultra, con resolución de 1440p, resolución 2K para este teléfono. Recubierto con Gorilla Glass Victus. También un sensor principal de fotografía de 50 megapíxeles, y se rumorea que, con colaboración con Hasselblad, algo que pueden haber heredado de su primo OnePlus, ya sabéis que ya lo hacía OnePlus, lo de la colaboración con Hasselblad. Podría tenerlo también este Oppo Find X5 Pro. También 50 megapíxeles para la gran angular, conservando la coherencia de los dos sensores principales, como ya hacía el año pasado. Y esto yo creo que lo podemos ver de cara al Mobile World Congress, o incluso un poquito antes. Con lo cual yo calculo que antes de marzo vamos a tener ya de forma oficial este Oppo Find X5 Pro, y el precio también yo calculo que se ha aparecido del S22 Ultra, 1.100, 1.150 euros aproximadamente. Y ahora sí, avanzamos un poquito más en el tiempo, ya sobrepasamos estos primeros meses del año, y nos vamos a hablar de, amigos, el nuevo plegable de Samsung, que probablemente serán varios este año, porque Samsung está apostando mucho por los plegables, no sé cuántos, pero más de uno seguro, y más de dos probablemente también. Pero vamos a hablar del Z Fold 4, de la renovación del plegable más importante de la firma coreana. Pues bien, se presupone, algunas filtraciones, están diciendo rumores que tendría una nueva bisagra, con lo cual conseguiría ser ligeramente más liviano, sería un teléfono un poquito más ligero debido a una nueva bisagra, una nueva construcción para el pliegue de este Z Fold 4. También se rumorea que tendría el lector de huellas en pantalla con dos zonas de actuación, ojo, es decir, tendría como un sensor de reconocimiento que aplicaría tanto a la pantalla exterior como a la pantalla interior en diferentes zonas, con lo cual tendríamos lector de huellas en pantalla con el teléfono cerrado y con el teléfono abierto. Eso, la verdad, que no está mal, a mí me parece una buena innovación. Vendría con el Snapdragon 8 Gen 1, una muy buena configuración de memorias como suele ser habitual. Se rumorea y esto va cobrando fuerza y luego al final hilaremos con esto también que tendría cámara bajo la pantalla para el selfie, con lo cual que esta tecnología que ya hemos visto y que no funciona nada bien a día de hoy parece ser que en una nueva versión ya lo podría montar este Z Fold 4 y se espera, obviamente, este teléfono ya de cara al tercer trimestre de 2022 con el año ya bastante adelantado. Se rumorea que podría ser un poquito más barato que años anteriores porque poco a poco Samsung consigue hacer esta tecnología más masiva y abaratar costes pero es muy difícil saberlo a ciencia cierta lo que está claro es que será un teléfono muy caro sin lugar a dudas. Y ahora vamos a pasar a hablar de Apple y vamos a hablar de los nuevos iPhone y aquí me he colado un poco porque de hecho este tendría que haber ido antes del Fold pero bueno, lo estaba haciendo en orden cronológico pero este se me ha colado pero bueno, no me lo tengáis en cuenta porque vamos a hablar del nuevo iPhone SE 2022 ya veremos si se llama así pero probablemente será iPhone SE en su versión del año 2022. Pues bien, este sería el teléfono económico de Apple el iPhone más barato que te puedes comprar pues se está especulando que tendría un diseño un poco derivado y digo derivado casi es un eufemismo porque probablemente sea muy parecido al de un iPhone XR montaría, eso sí, y esto son buenas noticias, el A15 Bionic, un procesador muy 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 top y que ha demostrado que es una auténtica máquina con lo cual a pesar de ser un teléfono barato a pesar de tener cosas, bueno, pues que se quedan un poco desfasadas el procesador cumpliría como suele ser habitual. Esto haría también que fuera un teléfono 5G a pesar de ser un teléfono razonablemente económico también incluiría tecnología 5G debido a la utilización de este nuevo procesador. La memoria base se especula que podría ser la versión más básica de 64 GB aunque algunas fuentes hablan de que se iría directamente a los 128 pero bueno, veremos 64 o 128 como almacenamiento de partida y para la pantalla también hay dos tendencias de filtraciones una que habla de 4,7 pulgadas y otra que habla de 5,6 pulgadas. Este iPhone SE lo veríamos en marzo de este año con lo cual ya justo después del Moalbo Congress veríamos este nuevo iPhone económico y el precio se rumorea que rondaría los 500 euros 489 sería un precio bastante probable para el mercado español así que vamos a esperar porque ya queda muy poquito para este nuevo iPhone. Bueno y vamos llegando al final de esta lista y ya nos adentramos a la parte final del año aquí habrá obviamente muchísimas presentaciones pero yo me voy a quedar con dos terminales que tengo muchas ganas de ver el primero de ellos y continuando con Apple son los nuevos iPhone 14 estos iPhone 14 que se especula que tendrían ciertas novedades vamos a empezar con el tema del diseño porque se está especulando que tendría un diseño ligeramente renovado con agujerito en pantalla con lo cual ya no tendríamos un notch tan prominente este año ya hemos reducido un poco las dimensiones del notch pero parece ser que el año que viene tendríamos ya la desaparición para tener un agujerito en pantalla y un diseño mucho más limpio y mucho más actual a lo que son los tiempos actuales tendríamos también que estos nuevos iPhone 14 vendrían solo con eSIM con lo cual ya no tendríamos la posibilidad de añadir una SIM física en estos nuevos dispositivos obviamente renovaría el procesador con el A16 Bionic que mejoraría considerablemente lo que hemos visto este año tendríamos también nuevas cámaras con nuevas resoluciones ojo esto es curioso cuanto menos ya que tendríamos cámaras de 48 megapíxeles superando ampliamente la resolución de los 12 megapíxeles que tenemos actualmente ya sabéis que la resolución no es igual a calidad a día de hoy el iPhone tiene cámaras de 12 megapíxeles con una calidad altísima pero oye si tienes más resolución yo creo que es mejor y sería un paso adelante después de muchos años estancados en estos 12 megapíxeles también algunas filtraciones hablan de que en las versiones más top de los iPhone 14 Pro podríamos llegar hasta los 2 teras de almacenamiento superando el tera que tenemos actualmente y algunos hablan incluso de un Touch ID bajo pantalla esto obviamente está más cogido con pinzas yo no soy muy optimista con esto pero podría ser que tuviéramos lector de huellas bajo pantalla con este Touch ID la fecha obviamente en septiembre septiembre de 2022 que es cuando se suelen presentar estos nuevos iPhone y los precios rondarían entre los 900 y los 1400 euros en función del tamaño de si es Pro no es Pro si es el Max etcétera etcétera y vamos a cerrar ya está lista con el teléfono más lejano en el tiempo pero uno de los que más ganas tengo de ver los nuevos Google Pixel 7 este año el Pixel 6 yo creo que ha sido una revolución una renovación ha sido un soplo de aire fresco ha sido algo muy positivo para la industria a mi me han encantado honestamente los Pixel 6 no son perfectos ni el Pixel 6 Pixel 6 Pro pero me parecen dos grandísimos terminales pues bien este año vamos a tener Pixel 7 lo vamos a tener ya de cara a octubre el teléfono más lejano en el tiempo que hay en esta lista y lo poco que se sabe de estos terminales es que tendría un diseño bastante continuista ya que este año ha roto mucho con el diseño anterior y actualizarían obviamente el procesador con este nuevo Tensor 2 ya sabéis que una de las novedades ha sido el Google Tensor el nuevo procesador pues tendrían una segunda versión de este procesador obviamente mejorado y mejorando el rendimiento que da actualmente tendríamos también cámara bajo pantalla o todos los rumores que suena fuerte y lo hilo con lo que decíamos del Z Fold 4 que parece ser que ya sabéis que Google y Samsung van muy de la mano últimamente tendría sentido que esta innovación hubieran podido mejorarla de hecho patentes hay de Google y de Samsung en este sentido y probablemente tanto el Z Fold 4 como el Google Pixel 7 fueran algunos de los terminales que innovarían con este sensor de selfie debajo de la pantalla sin verse absolutamente nada en el diseño frontal tendría también la última versión de Android con Android 13 y los precios rondarían entre 700 y 900 euros y esto es muy positivo porque ya sabéis que la estrategia de precios del Pixel de este año creo que ha sido muy buena consiguiendo precios razonablemente económicos económicos entre muchas comillas para lo que es el teléfono con lo cual yo calculo 700-900 euros un Pixel 7 Pixel 7 Pro yo creo que por ahí podrían ir los tiros subiendo un poquito evidentemente con versiones de almacenamiento superior y esto sería de cara a octubre de 2022 no sé vosotros esta es mi lista son los que más ganas tengo de ver los teléfonos más esperados de este año 2022 y ahora es vuestro turno dejadme en los comentarios cuáles son los que estáis esperando qué teléfono le tenéis muchas ganas os estoy leyendo en los comentarios nos vemos mañana con mucho más que vaya bien chao chao chau chau